Nuestro tema de esta tarde es la culpa de los padres. Esto es un poco a raíz de este testimonio que escribía. Fue un testimonio que ella dio público. Presuntamente sí es así. No, es un testimonio público. Creo que sí. Es un testimonio público de la madre del boxeador que está acusado del asesinato burdo a esta joven en Puerto Rico. Esta señora cuenta la historia desde donde lo vive y lo sufre ella. Dice que es un mensaje de Madeleine Sánchez, madre de Félix Beldejo. Esta es la agonía que vive la madre de un asesino. Podré cambiar mi nombre, mudarme, pero aún así tengo que vivir con el hecho de que mi hijo mató a otra persona. Desearía haber sabido lo que él tramaba. Desearía poder haberlo detenido. Desearía haber tenido la oportunidad de intercambiarme por ella que perdió su vida. Pero por más deseos que tenga, sé que no puedo volver atrás. Ya nada volverá a ser como antes. ¿Cómo se vive con ese suceso clavado en la memoria? Por la culpa, por un crimen que uno no ha cometido. Con el rechazo de otros por su parentesco con el asesino. ¿Cómo es que no me di cuenta antes de lo que mi hijo tramaba? ¿Hasta qué punto me sentiré responsable por lo sucedido? Es muy duro vivir con el hecho de que alguien a quien amaste, criaste y le dedicaste tu vida, mató brutalmente a otro ser humano de ese modo cruel. Pido disculpas a quien le ofenda por expresar mi dolor. Y pido perdón a esa familia que hoy sufre esa pérdida irreparable. Pero no me pidan que no sienta por mi hijo. Eso es imposible. No odio a mi hijo ni le juzgo porque es mi hijo. Mató y destruyó a otros. También me mató y se destruyó a sí mismo. En realidad no puedo escapar de esto. Es algo con lo que tendré que aprender a vivir y con lo que moriré. Así que por favor no me vean así. Solo oren por mí. Oremos por esta madre que lo necesita y está sufriendo también. Esa es la visión que nosotros queremos. Esa es la perspectiva desde donde queremos ver el rol de madre en este caso. Y para ello hemos convocado a la doctora Vanessa Espaillat para que nos haga su enfoque desde la perspectiva psicoterapéutica de esto que verdaderamente es un drama que involucra a más de las personas que están acusadas, quien perdió la vida y quienes son aparentemente responsables de un hecho que marca y destruye a más de una familia. Hola, Vanessa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Soyla. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente no es por casualidad que dicen y honrarás a tu padre y a tu madre porque los hechos de nosotros los hijos de alguna manera afectan no solo a nuestros padres sino a nuestra familia completa. La culpa es así. La culpa es un sentimiento, vamos a decir, que puede tener un aspecto positivo y también puede verse en situaciones distintas, ¿verdad?, como una patología. Vamos a decir que de alguna manera promueve una patología. Cuando es un sentimiento, vamos a decir, provocado porque se ha violado una norma social, se ha violado, vamos a decir, un precepto, ¿verdad?, entonces lo adecuado es sentir culpa, ¿verdad? Es decir, si se cometió un error, lo adecuado es sentir culpa, pero una culpa proporcionada al hecho vivido. Esta señora lo que expresa es el dolor, su deseo de reparar, su deseo de pedir perdón, su deseo de que hubiese sido ella y no la otra persona, o sea, que ella está asumiendo, aceptando, pidiendo disculpas y asumiendo que es una, vamos a decir, un hecho con el cual ella vivirá el resto de su vida. Lamentablemente es así. Pero ella, vamos a decir, tiene algo importante o ha hecho algo importante con su declaración. Lo acepta y pide disculpas, ¿verdad? Vamos a decir, no defiende y no, vamos a decir, niega lo grave de la situación. Y acepta lo grave que pasó, pide disculpas a la familia, habla de lo mal que se siente y habla de que ella jamás en la vida le hubiera gustado que su hijo hiciera una conducta como la que hizo. Entonces, lo normal es que si hay un recepto social, vamos a decir, una norma que se rompe, que haya unas culpas reparadoras, que haya una culpa que asuma, que acepte y que pida perdón y que pida disculpas. Ella no podrá reparar lo que su hijo hizo, pero por lo menos acepta y pide disculpas y dice, y me tocará vivir con eso el resto de mi vida. Hay una diferencia, Vanessa, entre culpa y responsabilidad. Esta madre no es responsable, pero sí se siente culpable. Lo que pasa es que de alguna forma es su hijo, ¿ves? Entonces, si su hijo tenía estas conductas impulsivas y con falta de control, esto tal vez es la primera vez que pasa una desgracia en la vida de su hijo, pero ese tipo de conducta, al menos que haya sido una situación de que tenía un tumor en la cabeza y se volvió loco, ¿verdad? Un momento de locura. Pudiera ser que, pero si una persona es impulsiva, ha sido impulsiva siempre. Si una persona tiene falta de control de impulso, lo ha tenido siempre. Eso no es una cuestión que viene de un día para otro. Al menos que haya habido un tumor en la cabeza, un momento de locura que puede pasar también. Por eso siempre se investiga si hay un proceso psicótico, si hay un proceso de un tumor en la cabeza. Esa realmente es una característica de personalidad. Tal vez él no había hecho nunca algo que hiciera tanto daño como matar a una persona, pero vamos a decir, si tiene esta situación y ella lo sabía, eso puede generar culpa en ella, claro que sí. Ella no es responsable ni culpable de lo que pasó, pero los padres siempre nos sentimos un poco responsables y culpables de lo que hacen nuestros hijos. Claro. ¿Sabes? Tu pregunta es, Amber. Precisamente eso, el proceso de una madre, porque yo comentaba en la reunión de producción cuando estaba viendo estas declaraciones, Vanessa, que no es algo muy común ver de una madre decir, mira, yo acepto que él cometió un error. Casi siempre uno puede ver una madre como batallando por defender a un hijo, pero para una madre llegar a este punto de decir, mira, él hizo algo mal, yo lo dejo que él sea responsable, es algo que no pasa muy común. Y me imagino que para una madre tiene que ser un proceso muy difícil. Pero fíjate que ella dice, y hablamos de este caso particularmente, pero hay casos que son diferentes. Ella dice, yo no, no me pidan que yo no, que yo no sienta este dolor por mi hijo, porque aquí esto, por lo que ha hecho mi hijo, y no me pidan que no lo quiera, es mi hijo. Entonces, aquí hay una dualidad, hay quizás, Vanessa, un debate entre lo que siento y entre lo que debo sentir. Lo que esta señora refleja es que ella tiene conciencia, conciencia moral, tú ves. Cuando los padres, vamos a decir, no han llegado a cierto nivel de desarrollo moral, lo que tienden es a disculpar a los hijos, a esconder, a negar, tú ves, a defenderlos. Pero esta madre no. Esta madre lo que ha demostrado es que su conciencia moral está por encima del amor de su hijo. Pero esto no quiere decir que ella lo deje de amar, ni que lo va a dejar de cuidar, o de ir a la cárcel a verlo cada vez que vaya a verlo, ¿verdad? Por eso se dice que en la cárcel y en la enfermedad que uno conoce quién realmente te quiere. Ella está diciendo, yo no voy a abandonar mi hijo por lo que hizo, pero ella tiene la conciencia moral de asumir que lo que él hizo está mal. Y eso te indica cierto desarrollo en su estadio moral, ¿verdad? Por encima de madres que, ante lo mal hecho de sus hijos, lo tapan, lo niegan, lo defienden, lo esconden, y no permiten entonces que el hijo asuma su responsabilidad y aprenda. Entonces, ella simplemente es una madre. Ella amará a su hijo siempre, pero asume por su conciencia moral que eso está mal, que está mal hecho, y lo trata de reparar pidiendo disculpas, ¿verdad? Y diciendo, ojalá fuera hubiese sido yo y no esta pobre chica. Vanessa, ¿cómo puede una madre o un padre que se encuentre en una situación así no recuperarse? Porque yo creo que sería imposible recuperarse, convivir y hacer las paces, con entender que no es su culpa las decisiones que toman sus hijos. Uno aprende a vivir con eso, como uno aprende a vivir con todas las pérdidas que uno pasa en la vida, ¿verdad? Es un duelo. Tú aprendes a vivir con la muerte de seres queridos, ¿verdad? Tú aprendes a vivir con situaciones difíciles que pasas en la vida. Esto es una situación difícil. Y es como vivir a pesar de esto. Uno va haciendo el proceso del duelo, el proceso de la aceptación, la búsqueda de reparación. Hay personas que cuando ha habido una situación que se ha roto, vamos a decir, una norma social, lo que hacen es entonces ayudar a la sociedad, ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares, hacen acción social y de esa manera reparan, ¿verdad? Lo que fue el dolor de la familia. O sea que uno puede, haciendo ayuda, haciendo acción social, buscando personas que han pasado por situaciones similares, apoyando, reparar un poco del dolor y de la culpa, ¿sabes? Y nada, pues, es un duelo como el que se pasa cuando uno pierde. Vanessa, nadie quisiera, definitivamente nadie quisiera verse en una posición similar. Pero lo que uno busca es un nivel de compasión con una mujer que manifiesta un dolor como ese. Porque definitivamente no se trata exclusivamente de que este muchacho mató a alguien. No se trata solo de la muerte de esta muchacha, ni siquiera de la forma. Es que tú ponerte en contacto con que tú criaste un hijo que es capaz de algo similar, debe ser muy difícil de asimilar. Así es, esa es la parte de, parece lo que decía, uno se siente siempre algo responsable de lo que hacen sus hijos, independientemente de que un adulto, ¿verdad? Ya tiene la capacidad de cambio y de hacer cosas por sí mismo y modificar situaciones que trae. Pero por eso dice, ¿verdad? Honrará a tu padre y a tu madre. Tú honras a tu padre y a tu madre con tus acciones. Y cuando las acciones son inapropiadas, a quien tú estás deshonrando es a tu familia completa. Entonces es un dolor que carga a la familia completa. Pero que esta señora, como decía, la actitud de ella es una actitud de una persona que tiene conciencia moral. Y además es afectiva y es empática y sabe el dolor que causó su hijo y los reconoce. Es una mujer con conciencia. Entonces, si ella puede asumir, y las personas a veces cuando han habido situaciones así tan dolorosas, es reparar haciendo, vamos a decir, apoyando, ayudando, situaciones similares. Entonces eso ayuda, ayuda a paliar y a vivir con el sentimiento de culpa. En la medida que uno hace el bien, ¿verdad? Entonces eso pues alivia un poco todo ese peso que uno puede cargar. ¿Cómo podemos prevenir ese tipo de acciones en nuestros hijos, Vanessa? ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Tú te puedes, puedes percatarte de que algo no está ocurriendo, que algo no está marchando adecuadamente, que tú criaste, pero después te vas dando cuenta de que en algunas cosas, el lineamiento que tú planteaste originalmente cuando eran pequeños y tú tenías incidencia en sus vidas, ¿se perdió? Mira, eso es complejo porque hay que ver cada caso y cada circunstancia, cada situación y como te decía, no sabemos. Claro. Qué pudo haber pasado en la vida de ese individuo o qué trauma estaba ahí metido y de repente se, vamos a decir, afloró. Detonó. Toda esa situación que no sanó. ¿Quién sabe lo que había ahí? ¿Verdad? Pero hay, vamos a decir, evaluar este caso sin uno conocer los detalles, no sería prudente, pero en sentido general, ¿qué te puedo decir? Cuando los padres no están de acuerdo en la crianza de un hijo, pueden ser padres buenísimos, pero los hijos no internalizan normas. Estoy hablando no de este caso, ¿eh? Estoy hablando en sentido general. Sí, sí. ¿Ok? O sea, padre y madre, bueno, pero tú dices una cosa y yo digo otra, no estamos de acuerdo en la crianza y nos descalificamos mutuamente y constantemente estamos, pues, haciendo ver que tú te estás equivocado y el otro también, los hijos no pueden internalizarlos. ¿Tú ves? Padres muy autoritarios, fuertes, con toda la buena intención, pero con conductas a veces hasta abusivas, pueden generar personas que violen normas y reglas o una persona sometida. O criarte en un ambiente donde no hay normas, no hay límite, no hay reglas. Padres muy afectivos, muy cercanos, pero que no ponen reglas, no ponen normas, ¿verdad? Y ambientes donde hay abuso, donde hay violencia, donde hay maltrato, todo eso genera trauma, genera situaciones que impiden que la persona pueda internalizar la norma y pueda, entonces, comportarse socialmente estable. O sea, los padres generalmente no quieren un hijo que pueda hacer daño a la sociedad. Es un dolor inmenso, ¿verdad?, para los padres cuando eso pasa. Y básicamente, pues, puede haber circunstancias, ¿verdad?, individuales, familiares, comunitarias, o sea, que uno tiene que ver cada caso. Sí, sí, sí. Y una última pregunta, pero ya esta no es basada en los padres, sino en nosotros como sociedad. O sea, ¿qué tú le pudieras decir a nuestras oyentes en el caso de que conozcan o se vinculen y se rodeen con una persona que es padre de alguien que ha faltado? ¿Qué puede esa persona hacer o entender basado en el juicio que pudiera hacer de esa familia? Es que la vida de esa persona no debe terminarse, o se termina la vida de esa persona. No, pero nosotros como sociedad somos buenísimos señalando. Sí, entonces, ¿qué uno pudiera hacer? Porque obviamente, Vanessa, uno siempre trata de, a través de la plataforma de Solo para Mujeres, ayudar a nuestras oyentas, a nuestros oyentes y a Pedro Julio, en el poder entender a ser más empático. Sí, realmente, juzgar nos coloca en una posición como de superioridad, y yo creo que más que nada es tener compasión por el otro, ¿verdad? Así es. Porque las personas, nadie quiere que sus hijos hagan daño, es muy difícil, ¿verdad? La mayoría de las personas son personas buenas, equivocadas, nos equivocamos todos, o sea, perfecto, ninguno. Y de alguna manera podríamos tener hijos que se equivoquen, ¿verdad? Entonces, tener compasión con el otro. Porque el que esté libre de piedra, que tire la primera piedra. Eso es. Y finalmente... Que esté libre de culpa. Y finalmente, finalmente, Vanessa, es una palabra recurrente en todas tus intervenciones. Es límite, 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 límite. Y nosotros muchas veces nos descalificamos o no le damos el valor que tiene la presencia de límite en cualquier relación interpersonal y mucho más en la relación con los hijos. Es que criar sanamente, generando el apego seguro, implica afecto y límite. Las dos cosas, ¿tú ves? Entonces, cuando hay desconexión emocional, los hijos se enferman, pero también cuando hay falta de límite, los hijos se enferman. O cuando los límites se ponen de manera inadecuada, también se enferman. Entonces, un balance entre el afecto y el límite. Un afecto que provoque conexión emocional, sin ser, vamos a decir, arropante y sobreprotector. Y los límites que te ayuden, pues, a vivir en sociedad y a convivir con el otro. Y saber cuándo parar y cuándo respetar el derecho del otro. Y cómo manejar mis instintos, ¿verdad? Primarios. Si yo estoy enojado, cómo manejar mi enojo. Porque si no andamos en la vida, pues, haciendo daño. Claro. Eso es así. Y ser empáticos, que nos falta. Ser empáticos, no buscar a nadie que usted no sabe. Realmente todos, si vamos hacia atrás o hacia adelante, tenemos, ¿verdad?, situaciones. Entonces, ¿por qué juzgar? Más que nada, qué pena y qué triste que haya pasado todo esto. Y que realmente, pues, no nos desea que nadie pase por una situación así. Claro. Gracias, Vanessa. Yo te mando un abrazo. Igualmente. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy, en la semana completa. Estuve leyendo que hay posibilidades de lluvia en este fin de semana. Hay una vaguada. Entonces, a tomar precauciones. A tomar precauciones. Y, antes de finalizar, tenemos que dar la noticia de que un nuevo lote de vacunas de AstraZeneca llega esta tarde al país. Debe haber llegado. Llegaba a la 1 y 50. Sí, llegaba a la 1 y 30 en un vuelo de Avianca que traía las vacunas AstraZeneca adquiridas por el gobierno. Señores, vacúnense, señores, vacúnense, vacúnense, vacúnense. Si tú supieras que yo ayer estuve por Ágora y vi eso así de jóvenes. Sí, pero ya te dijeron que los viernes no. Nos juntamos con ustedes el lunes. Tengan un muy buen fin de semana. Descanse. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.